Esta es la imagen del incendio del cementerio de neumáticos de Seseña cuatro días después de que comenzara a arder. De las casi 12 hectáreas que ocupa el vertedero, solo un tercio de la parcela no se ha calcinado. Más de 18 bomberos trabajan día y noche en sofocar las llamas de este incendio, que previsiblemente durará varias semanas. Estamos en esa previsión de 10-15 días porque puede haber combustión interna durante mucho tiempo, estamos hablando de un producto que combustiona de una manera compleja y que además se daba la circunstancia de que había apilamientos enormes y es difícil saber cuánto van a estar combustionando. Hoy día festivo en Seseña, pero a lo largo de esta tarde se decidirá, según los informes técnicos, si mañana se retoman las clases en colegios e institutos del barrio del Quiñón. Mientras tanto, los vecinos permanecen confinados en sus casas como medida preventiva, a pesar de que no existe peligro para la salud. Vemos que esto ya ha pasado, pero mira, por ejemplo, hoy ha cambiado el aire y ahora huele peor que estos días atrás, así que deseando que esto ya lo termine, lo apaguen. Dos captadores de partículas y siete unidades móviles instaladas en un radio de 40 kilómetros miden la calidad del aire. Además, hoy se ha instalado una unidad móvil en el Quiñón para comprobar los compuestos orgánicos volátiles en el aire. Situación de normalidad en cuanto a la presencia de todo tipo de compuestos, tanto las partículas que reflejan los captadores, como los compuestos orgánicos volátiles, como los compuestos azufrados o nitrogenados, que son los que, estos últimos, pueden causar la irritación de las vías respiratorias. Desde el Gobierno regional afirman que a partir de abril de 2011, existe autorización judicial para intervenir en el vertedero. Se van a aclarar muchas cosas, incluso decisiones de autorización judicial, porque aquí hay una fecha en la que la comunidad autónoma en su momento pidió poder intervenir y se denegó la intervención por parte del sistema judicial, argumentando que era una propiedad privada. Y realmente esa denegación se tornó en lo contrario a partir del 2011. Solo a partir de abril del 2011 existe no solo autorización, sino recomendación judicial de intervenir al Ayuntamiento de Sesenia. Por su parte, los populares afirman que la gestión del cementerio de neumáticos es uno de los regalos que heredó de sus predecesores socialistas, José María Barreda y José Bono. En mi mandato se hizo toda la perimetración de la zona de los neumáticos, establecieron los cortafuegos, se quitaron como mínimo 7.000 toneladas de neumáticos. Y el regalo que yo heredé, uno de los regalos que heredé del Gobierno de Barreda y anteriormente de Bono fue ese cementerio de neumáticos. Y mientras continúan las llamas, se buscan soluciones para el reciclaje de los residuos. Mañana de reuniones entre las consejerías de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y Madrid para analizar las dos propuestas de recuperar 30.000 toneladas de neumáticos sin calcinar. Una de ellas, transformar los residuos a través de cementeras y la otra del Gobierno castellano-manchego para convertir los neumáticos en gasoi que sería comprado por la Administración para el funcionamiento de edificios de la Junta.